¡Hola mis hermosas! Y mis hermosos también. ¿Cómo están? Hoy les traje un maquillaje para ir a trabajar. Un maquillaje súper sencillo, súper práctico, con muy pocos productos, que podamos como maximizar el tiempo a la hora de irnos a trabajar. Yo soy súper feliz testimonio que en las mañanas es súper complicado, pero si tenemos que salir rápido para que no nos hagas el tráfico o simplemente no tenemos muchas ganas. Pero hoy les voy a enseñar un maquillaje súper sencillo, que lo vas a hacer bastante rápido, con productos súper asequibles, que también es lo que más nos gusta, que podamos encontrarlo muy fácilmente y a un buen costo. Entonces, mis hermosas, solo que antes, solo que antes. No olvides darle a la manito de me gusta, recuerda suscribirte aquí en el canal, activa las notificaciones y ahora sí. ¡Vamos a empezar con este video! ¡Vamos a empezar con este tutorial! Y no, amiga, sé que estás notando que tenemos un mejor color y un mejor de otro. Sé que no vamos a ir con lentes de contactos a trabajar, pero es que a mí me llevó unas lentes de contacto hermosísimos. Miren qué cosa más bella. Esa es la marca Decio, mírenlo ahí. Y, señores, yo me quedé anonadada con esos lentes de contacto. Este es el color Forest Grey. Yo tenía recibido uno anteriormente, que era como un azuloso, pero este verde literalmente me enamoró. Entonces, amigos, usted me va a disculpar, pero hoy vamos a ponernos lentes de contactos para hacer este maquillaje. Este es súper chulo decirles que viene en un empaque muy, miren, cada ojo viene en un empaquecito de estos. Y después tú lo agarras con el agua y lo pones ahí. Esta es una marca italiana de muy alta calidad y viene con corrección y sin corrección. Así que está muy chulito estos lentes de contacto. Yo todavía estoy súper practicando ponérmelos. Me ven con esto un poco rojo, pero es que es un poquito, para mí todavía estoy aprendiendo la onda de cómo ponerme los lentes de contacto. Si tienes algún truco, déjenmelo aquí abajo en los comentarios para que así me vuelva una súper experta, porque me están encantando. Y da un súper plus, así que un día que quieres ir a rezar súper diferente en el trabajo, pues da una buena idea, amiga, te puedes poner una lente de contacto así. No sabes, si tú tienes un chico allá en el trabajo, que tú le pones un ojo bonito, pues dale un toquecito ahí con estos ojos. Bueno, vamos a poner el otro ojo y vamos a empezar ya con este maquillaje. Vamos a empezar con la preparación de piel. Antes ya me puse a todos mis cremitos y mis berequeteques. Tengo un video sobre, mostrando cuál es mi rutina antes de empezar a maquillarme, con mis hidratantes y mis productos favoritos para el cuidado de la piel. Antes de maquillar, les voy a dejar linkeado aquí arriba para que ustedes se den una pasadita por allá y así sepan cuáles son esos cuidadecitos, o así esos tips que necesitamos tener para que el maquillaje, principalmente del día a día, pues quede maravilloso. Voy a empezar con un primer. Y si tú eres de piel mixta a oleosa para el día a día, los primers son perfectos porque te, bueno, te cierran los poros, te ayudan a aguantar mucho más el maquillaje. Si ya es de una piel un poco más reseca, pues te recomiendo los hidratantes. Pero en este caso saqué este que es de Covergirl y es de larga duración. Él promete durar hasta 24 horas el maquillaje. Y voy a aplicar en mis zonas problemáticas, en mis zonas más grasas, que es mi zona T. Pues eso es lo chulo de los primers porque nos ayuda bastante a aguantar mucho más el maquillaje durante el día a día. Hoy voy a utilizar en la piel un BB Cream. Y eso para mí es mi favorito. Ese es el de Revlon, el Photoready. Y para mí los BB Cream para el día a día es excelente porque no tiene mucha cobertura y sé que a veces es muy tedioso pues muchas chicas no les gusta sentir la piel muy pesada el día a día. Y entonces ese es mi caso principalmente. Y entiendo que un BB Cream pues queda excelentemente perfecto para esos usos diarios. Para aplicar ese BB Cream, me encanta aplicarla con esta brocha que es la Mookie porque es mucho más práctica. Para el día a día estamos buscando practicidad. Esta BB Cream es a base de agua. Entonces es bien líquida. Y no deja la piel muy cargada. Y me encanta porque tiene una excelente cobertura. Normalmente los BB Creams, la mayoría no tienen tanto color. Pero este, pues la cobertura me parece perfecta para el día a día. Y la piel no queda mate. Porque obviamente esos días queremos vernos mucho más natural. Entonces el acabado de este BB Cream de Revlon es como medio satinado. Así que me deja la piel luminosa. Ustedes van pudiendo ver cómo, o sea, no se nota ni siquiera. Se está dando cobertura, pero tampoco me está dejando como una máscara en la cara. Listo, después de haber aplicado. Una peculiaridad que tiene este BB Cream, por lo menos es lo que siento así, que después de aplicado, como a los 15 minutos, cuando ella se asienta más en la piel, pues la piel se ve mucho más bonita y mucho más iluminada. Voy a aplicar un corrector porque eso sí es muy necesario. Este es el Fit Mead. Yo soy el tono 10 Light de Maybelline. Porque ojeras hay que taparlas como quiera, ¿verdad? Y voy a aplicar un poquito por acá. Y con la misma brocha vamos a minimizar los productos. Con la misma brocha, pues voy a ir dando toquecitos para ir aplicando y depositando entonces el corrector. Ya para sellar solamente el corrector, porque no quiero aplicarme polvo en el rostro, porque quiero que el BB Cream, pues se vea mucho más iluminado. Voy a aplicar este HD Absolute New York. Y... ¡ay! ¡Qué horror! Está súper, súper destrozado. Voy a solamente aplicar para sellar el corrector abajo de los ojos. Un poquito aquí abajo en la barbilla, porque son mis zonas más vulnerables donde sudo y es donde primero se nota durante todo el día, pues la piel más oleosa. Entonces, ya sellado esa parte, vamos con el contorno. Y aquí me gusta mucho esta parte, porque después de nosotros haber aplicado, no importa que el BB Cream no tenga tanta cobertura, pero la piel pierde profundidad y como que cuando uno ve como... Está todo bien tapadito y no hay profundidad. Y me gusta mucho aplicar un contorno o un bronzer. Y para mí últimamente, porque vivo en el Caribe y ustedes saben que me gusta mucho estar bronceada, pues para mí el favorito es un bronzer. Y escogí este que es súper económico y fácil de adquirir. Es de la marca Jordana. Él tiene una especie de brillito, o sea, que no queda totalmente como marrón oscuro, sino que da como esa sensación de... Te quedamos, creo que tomamos un poquito de sol este fin de semana. Voy a aplicar un poco lo que sí voy a retirar para que no quede tan marcado. Y lo voy a aplicar en nuestra zona, que vamos a poner un poquito de pesecito. Y lo voy a subir como un 3 para acá arriba, así disminuimos un poquito la frente, amiga, porque tiene que desminuimos un poquito esa frente. Y aquí abajo para la pasada. Lo hacemos igual en el otro lado. Mira qué súper diferencia se nos nota ya el rostro. Nos vemos mucho más saludable. Y algo que me está súper encantando ahora mismo son los blush. Y voy a aplicar este que es de la marca Booster Blush. Y está destruido. Yo creo que todos los maquillajes que elegí para hacer este tutorial están destruidos. Bueno, él es como si fuera un pesego, como un rosadito, pero estoy como complicada de explicar. Y voy a aplicar donde me sonríe. Voy a tener una pequeña sonrisa. Y voy a aplicar así. Y lo voy a subir un poco para que se vaya mezclando con el contorno. Ya va dando así como otro aspecto, amiga. Está súper fácil la piel. Ya terminamos la piel y vamos con los ojos. Y ahí vamos a hacer algo súper sencillo. Primero voy a corregir las cejas. Porque estas cejas están bastante críticas. Voy a utilizar este lápiz que es de Azadeh. Déjame hacer la cámara. Enfoca, amiga. Enfoca. Vamos que tú puedes. Pero existen muchísimos lápices para hacer las cejas en el mercado con el que más se sienta cómoda. Hay personas que antes yo no me sentía cómoda hacerlo con lápiz, pero es con lo que más se sienta cómoda. Vamos a... Voy a hacer unas cejas bien sencillas, nada muy enmarcadas. Recuerda que esto es un maquillaje para ir al trabajo. Necesitamos algo que no tomes mucho tiempo hacerla. Y simplemente voy así, estando pinceladas, para ir rellenando donde no tengo hebra. Y haciendo aquí un marquito. Porque... Está crítica la ceja por aquí, amiguita. Crítica. Vamos a ir solamente como rellenando porque quedemos unas cejas bien a lo natural. Un producto para las cejas que me gusta mucho usarlo durante el día a día es este gel de cejas de Maybelline. Él hace como un aspecto como de pelitos. Entonces, por ejemplo, si tú no quieres pasar tu lápiz para rellenar donde no tienes, pero tú tienes tu ceja perfecta. Un ejemplo. Tienes tus cejas perfectas, tienes todos los pelitos donde están, no tienes que rellenar. Solamente te lo aplicas y ya como que peina las cejas y le da como un poquito más de volumen. En mi caso, después de utilizar el lápiz, pues lo vengo y lo aplico para peinar hacia arriba las cejas. Da un total efecto de cejas más peinaditas y mucho más natural. Miren qué lindas quedan las cejas. Vamos con los ojos y vamos a hacer algo bien sencillito. Recuerden que es para el día a día. Vamos a aplicar este primer de Neemake como un primer para ojos. Y este primer me pareció muy interesante porque él promete durar 24 horas. O sea, si tú no te quieres aplicar ninguna sombra porque ya él hace función de sombra, pues no tienes que hacerlo. Te duran 24 horas y están lindísimos los tonos. Voy a aplicarlo de adentro hacia afuera y ya él da como ese... Ay, se queda lindo porque él ya da como ese colorcito y ya tú no tienes como que aplicarte muchas cosas. También él da como un ojo más iluminado, ¿cierto? Voy a utilizar esta paleta. Escogí esta paleta que es bien económica, es de Sky, que tiene unas tonalidades de marrón que es un marróncito como más quemado, pero como péssego. No sé, no sé si esa palabra, si esa fruta se dice así en español. Entonces lo voy a ir aplicando, miren qué lindo, que solamente aquí en esta partecita del ojo para darle profundidad y lo voy a aplicar también de este lado. Súper, súper máscara. Voy a utilizar mis dos favoritos, Ultra Volumen de Revlon y tenemos aquí la Big Shot de Maybelline. Así que ahí ya venimos ahora porque aquí vamos a dar camadas y camadas de máscara. Pestañas listas. Vamos a aplicar un labial y para el día a día podemos aplicar un labial que sea Color Nude. Este es el Naked Coral 555 de Maybelline y para mí es hermosísimamente bello. Y lo más chulo es que no podemos aplicar pintar a ver ahora la misma vez. Ahora sí, estamos listas. Y les comentaba que lo más chulo de este maquillaje es que lo puedes transformar para la noche. Simplemente agregas un labial un poquito más oscuro, un rojo, un tonalidades así más vibrante. Pues si tienes un happy hour después del trabajo, bueno amiga, pues simplemente puedes dar unos retoques al maquillaje. Queda súper sencillito, es un maquillaje que no solamente para ir a trabajar sino que si ese día tienes una reunión importante o tienes una presentación en la universidad o en el colegio, bueno pues puede darle así como un up a la imagen y darle un colorcito diferente al día. Espero muchísimo que ustedes les haya encantado, tratar de buscar productos que sean súper fáciles pero recuerden que pueden hacer con lo que tengan ni en casa. Lo importante es que podamos lograr looks súper chulitos para el día a día y obviamente sin usar mucho maquillaje y sin usar mucho producto. Pues mis hermosas, yo espero muchísimo que a ustedes les haya encantado este video. Les voy a dejar el link de estos ojos maravillosos, estoy muy enamorada de ellos. Les voy a dejar el link de la página de los lentes de contacto, se los dejo aquí abajo en la cajita de información. Recuerden dejarme la marita de me gusta, suscríbanse aquí abajo, activen las notificaciones y también déjenme aquí en los comentarios qué les pareció este tutorial para el día a día. ¿Sería un maquillaje que ustedes lo usarían? Pues comenten que estoy súper curiosa de saber su opinión. Un mega mini beso, queden con Dios y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! 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 ¡Suscríbete al canal!